¿Qué es el equipo de Espacio Ciudadano? ¿Qué es el equipo de Espacio Ciudadano? Que usted vea qué fue lo que sucedió y usted se forme su propia opinión en torno a este asunto. Vamos a ver. Y bueno, estamos en San Sebastián Teitipac, el pueblo donde este joven Eftalí habita y junto con toda su familia. Vamos a ver qué es lo que tienen que decir las autoridades municipales en torno a este asunto. Buenas tardes, Juan. ¿El presidente o el síndico se encontrará? Los dos. ¿Ah, sí? Sí. ¿Podemos platicar con él? Sí. Presidente, muy buenos días. Buenas tardes. Juan Antonio Ilescas de MBM Televisión. Oiga, quisiéramos platicar con usted un rato y con el síndico, a ver si es posible. En relación al estado de salud del joven Eftalí, este muchacho que fue atropellado y golpeado hace cuatro meses por policías municipales. Ah, ya. Pues está el señor síndico. Él es el conocimiento. Él maneja la parte jurídica. Y este... ¿Está en el síndico municipal? No, no. Ah, bien. Pues pueden acudir al ministerio público, ¿no? Para cualquier aclaración. Sí, sí, claro. Se están tirando esas cartas. Este, lo que pasa que nos dicen es la familia de este joven que aquel día él no había hecho, no había cometido ningún delito, la policía se excedió deteniéndolo, atropellándolo y hasta el momento las autoridades no se han hecho responsables de las lesiones. Este joven ha quedado prácticamente inválido, no tiene movimiento en ninguna parte del cuerpo. ¿Pues no? Hasta que esté... Están ventilando ante el ministerio público. Sí. Ustedes pueden acudir con el ministerio público y ahí está todo lo que... Pero sí nos gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, qué impresión tienen ustedes como autoridades. Sobre todo usted, que es el síndico municipal, el responsable de la seguridad de la policía. Sí, pero por eso no puedo decir nada. Están los abogados. ¿Están conscientes de que aquel día la policía se excedió al atropellar a este joven, pero no solamente en eso, sino atropellarlo también, golpearlo y llevarlo en condiciones sumamente lamentables hasta el centro de salud? Pues no les consta a ellos, porque como autoridades no estuvieron en el lugar de los hechos. Es una situación que le cumbe la Procuraduría, que es el representante social para investigar ese tipo de delitos y que está haciendo su trabajo ya. Y tope en quien tope, quien haya cometido el delito en ese sentido, la Procuraduría sabrá, tiene los elementos necesarios para investigar ese tipo de casos. ¿Usted es asesor del municipio? El asesor no, yo políticamente sí, asesor al municipio. ¿Cuál es su nombre? Licenciado, misal Carmona Juárez. Oye, licenciado, estamos platicando con la familia y ellos en algunas ocasiones han requerido la ambulancia para trasladar a ese muchacho de su casa al hospital donde recibe atención médica. ¿Les han negado el servicio de la ambulancia? En ningún momento se le han negado persona alguna. La ambulancia está al servicio de toda la gente de la comunidad de San Sebastián, Teitipac. No hay ningún argumento en ese sentido de que la autoridad se exceda en no prestárselas, al contrario, está a disposición. Es cierto que esta ambulancia que se cuenta al municipio tiene sus carencias porque no está equipada como tal y eso no depende de la autoridad, sino del gobierno del estado quien la otorgó para ese servicio. Síndico, presidente, ¿hay versiones de que ustedes pretenden hacerse responsables únicamente durante el tiempo que dure la gestión al frente de esta presidencia municipal? ¿Qué hay de cierto? No sé nada de eso. No sé nada de eso. ¿Algún apoyo para la familia, presidente? Bueno, ahorita el ayuntamiento no ha acordado. Nosotros se le invitó a la familia que se dialogara aquí, pero como no se acercan, ellos no se acercan, entonces no hay ningún acuerdo todavía. ¿Ustedes los han visitado? No, tampoco. ¿Por qué? Bueno, porque la verdad, si se les ha invitado a ellos es para que acudan. ¿Los policías municipales que estuvieron involucrados en estos hechos están en funciones? Pues aquí todo el cuerpo de seguridad están trabajando, ellos están trabajando, no hay problema. Fíjese usted, claro, usted viene o viene con una actitud de tratar de entrevistar a todo mundo. ¿A todas las autoridades? Porque están involucrados en esto. En este caso no estamos involucrados, hombre. Lo que se está investigando lo investiga la autoridad, en este caso ministerial, y hay una averiguación previa que se está integrando en contra de los policías, en contra del síndico, en contra de la autoridad. Pero eso, quien va a deslindar esa responsabilidad es la Procuraduría, no los medios de comunicación, no usted. En ese sentido, el acercarse, platicar con las personas no implica aceptar la responsabilidad. La autoridad ha estado abierta al diálogo, la autoridad municipal, pero eso no implica tratar de acatar la responsabilidad. Hubo un accidente, que por X o Y razón el muchacho salió lesionado, es una cuestión distinta, pero que no es atribuible a la autoridad, ni al síndico municipal, ni al presidente municipal, ni a los policías. Y quien va a deslindar esa responsabilidad no es usted como periodista. No, por supuesto que no es atribuible. En ese sentido, quien va a investigar es la autoridad ministerial. Y ante ahí, por eso yo le decía en un inicio, si quiere sacar la información de cómo está el asunto, lo va a tener que ver en la averiguación previa. No, aquí, usted como periodista probablemente haga su trabajo y quiera sacar partida de su sección amarilla, de la nota roja y todo lo demás, está en su derecho, como todo periodista. Pero si quiere saber la verdad, sí, la verdad, de cómo se está integrando la averiguación, vaya usted ante el Ministerio Público. Mesa 3 de responsabilidades en Ciudad Judicial, y ahí va a estar, ahí va a estar para que se molesten ustedes. Nosotros al contrario, nos estamos dando voz a ustedes, no nos estamos incluyendo nada más en la zona. No, pero como ustedes llegan con, no sé, ni se presentan, no sabemos de quiénes son. Por supuesto que me presenté con el presidente municipal. Ah, bueno, yo no escuché. Me presenté con el presidente municipal. En ese sentido, lo que yo le estoy diciendo, si usted quiere saber qué es lo que hay en la averiguación, usted vaya. Ahí está demostrando, ahí se va a demostrar la inocencia o la culpabilidad de lo que usted está tratando de investigar, investigar en su perfil periodístico. Pues muchísimas gracias. ¿Su nombre? Licenciado Enrique Carbone. Y bueno, ¿qué le parece, auditorio, la conducta, la respuesta que dan las autoridades municipales? Entonces, sobre todo estos asesores, tanto el asesor político como el asesor jurídico del presidente y del síndico municipal. Realmente las autoridades se quedaron sin palabras, no tienen forma de explicar, de justificar el actuar de estos elementos de la policía municipal. Dicen, por un lado, que están abiertos al diálogo. Yo creo que aquí no hay diálogo. Aquí no debe de haber diálogo porque no es un daño que se pueda reparar en las lesiones que le provocaron al joven Israel. Mencionan que se trató de un accidente, por lo que nos han contado los familiares de Israel, no se trató de un accidente, se trató de un acto totalmente alevoso y cobarde por parte de estos elementos de la policía municipal. Le comento rápidamente, auditorio, hay amigos paramédicos que están solicitando información de dónde poder localizar al joven Israel para poder ponerse contacto con él. Vamos a proporcionarles en unos instantes más datos de la familia para que tengan dónde poder localizarlos. Y bueno, por lo pronto, Carmen, ya vimos la respuesta que dieron las autoridades. Esto, en lugar de darnos certidumbre en torno a lo que pueda pasar con este joven Israel, con su sobrino Neftalí, perdón, por el contrario, nos indigna todavía más. Claro, pues es gente, pues discúlpeme usted, es gente ignorante que la gente pone como al servicio del pueblo. Porque desgraciadamente somos de un pueblo, pero hay que tener un tacto hacia las personas, cómo platicar con ellas. Y no ha habido tal diálogo como dice el presidente que nos ha invitado. Él quiere salir de este problema, pero no respondiendo como tal, sino que el presidente encontró a mi mamá en la calle y él le dijo, dicen, vamos a apoyarlos. Pero si nosotros no queremos apoyo porque, pues fue provocado. Y además un apoyo económico no le va a devolver la movilidad, no le va a devolver la vida a Neftalí. Ahora el licenciado Enrique Carmona, su licenciado de ellos, me dijo, dice, queremos platicar con ustedes. Bueno, está bien, le dije, pues si usted gusta, pues ahí está la casa, pase el día que usted quiera. Y llegó una tarde y vino y dice que, que desafortunadamente, dice, en la procuraduría delante de una juez, dice, nos tazan, nos ponen un precio, dice, para ver cuánto vale un, este, un campesino, un obrero, un estudiante. Le digo, lo que pasa que, bueno, si así como usted dice que nos tazan y todo, cuánto vale usted, conforme a lo que usted vale, eso vale mi sobrino. Si usted tiene precio, él tiene precio. Y él lo que nos dice que nunca contesta las preguntas. Y así como es así, como vieron en el reportaje, de que se pone en un plan de que él te impone las cosas y él quiere imponernos que aceptemos lo que él nos diga. Cuando, desgraciadamente, ellos causaron este daño de por vida, de por vida hacia mi sobrino. Él, él, como le digo, él, lo que nos dicen los doctores, pues que no tiene una sección medular y que es muy difícil a que él camine. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carmen, señora María, vamos a hacer una pequeña pausa, auditorio, regresamos de inmediato. Tenemos cuentas en Facebook, en Twitter también, para que usted llame y se comunique con nosotros. Regresamos en unos segundos. Regresamos en unos segundos.